En bus, tranvía, coche o a pie. ¿Cómo nos desplazamos hasta el campus universitario? El 33% de las personas utiliza de forma habitual el transporte público para llegar al campus de Vera. En bicicleta se mueve el 19% y un 17% prefiere hacer el trayecto caminando. Este último porcentaje es superado en el campus de Gandía, donde los desplazamientos peatonales alcanzan el 22%. 10 puntos más obtiene el transporte público colectivo. En Alcoy, el 52% de los trayectos hasta el campus se realiza a pie. En total, el 32% de la comunidad universitaria se desplaza hasta la Politécnica de Valencia utilizando el vehículo privado a motor, lo que se traduce en una media diaria de 13.684 personas y una tasa de ocupación de 1,4 pasajeros por vehículo. Los estudios coinciden al señalar que el transporte privado representa el foco más importante de contaminación atmosférica. No olvidemos que un coche emite un promedio de 2,3 kilogramos de CO2 por cada litro de gasolina consumido y de 2,6 por cada litro de gasóleo. Por ello, siempre que sea posible, es preferible optar por un sistema de transporte más eficiente y alternativo, como el autobús o el metro, por ejemplo. Desplazarse en bicicleta, a pie o compartir coche. Aparte de ser más saludable, las ventajas son mayores. Con el objetivo de fomentar este cambio modal entre sus estudiantes, profesores e investigadores y el resto de trabajadores del campus universitario, la Politécnica ha desarrollado un plan de movilidad sostenible abierto a la participación. Se persigue la gestión eficaz de la movilidad, el fomento de los desplazamientos a pie y en bicicleta, el uso del transporte público colectivo, así como el empleo racional del vehículo privado motorizado, la distribución de mercancías por parte de los servicios externos de forma sostenible y el fomento de la participación y educación en materia de movilidad. Desde 2009, en el campus de Vera, se ha conseguido reducir en un 16% el número de vehículos a motor e incrementar en un 11% el uso de la bicicleta. Pero todavía queda mucho por hacer y mejorar. Desde diferentes organismos públicos, son varias las actividades que se llevan a cabo con el objetivo de animar a las personas a dejar el automóvil en casa. Quizá la más destacada es la Semana Europea de la Movilidad. Se celebra en septiembre y concluye con el Día sin coches. Una iniciativa a la que también se adhiere la UPV y con la que se busca potenciar entre la sociedad la utilización del transporte verde, sostenible y de bajo impacto como alternativa al vehículo privado a motor. Porque cada paso suma en el trayecto hacia la movilidad sostenible en la Universitat Politècnica de València. ¡Gracias! ¡Gracias!